En el año 2011, Julio César Chávez Jr. se proyectaba para ser la nueva cara del boxeo. Que no se nos olvide que el junior se convirtió en el primer campeón mundial mexicano en ser campeón de los pesos medianos. Que no se nos olvide que esa noche Chávez Jr. coronó a su país de gloria al derrotar a un poderoso e invicto alemán, Sebastián Zwick, quien era el terror de la división de los super medianos en ese tiempo. Sebastián Zwick era el mandamás y que no se nos olvide que este alemán en ese momento tenía un récord de 30 peleas invictos, 30 peleas ganadas de manera consecutiva. Sin duda alguna, el peleador más técnico al que Chávez Jr. jamás se haya enfrentado. El alemán no pegaba duro, pero sí se desplazaba de una manera magistral y esgrimía sus golpes como el más perfecto estilista. Chávez le pasó por encima en una pelea que nos tuvo a todos al borde del asiento. Y regálanos un like si tuviste el mérito de ver esta espectacular pelea. Esa noche, el hijo de Julio César Chávez se llevaría el campeonato mundial de los pesos medianos y el respeto de la gente. Esa noche sabíamos, el respetable público, que el Jr. estaba para cosas grandes. 2011 estaba gobernado por Julio César Chávez Jr. Y en el 2011 apenas la figura del Canelo emergía. ¿Quién iba a pensar que años más tarde sería una enorme rivalidad? Canelo contra Jr. era una pelea que el destino tenía preparado para darse en cualquier momento, pero aún no era tiempo en el 2011. Aún el pastel no estaba listo para ser sacado del horno. En el momento que Chávez Jr. ganó el título mundial, Canelo Álvarez apenas estaba despuntando. Nos referimos al año 2011. Recuérdalo, en ese tiempo, Canelo solamente había peleado con alguien relativamente peligroso y fue con José Miguel Cotto, el hermano de la leyenda Miguel Ángel Cotto. El Jr., por su parte, ya era campeón, mientras Canelo apenas estaba abriendo camino y estaba bajo el cobijo del ambicioso Oscar de la Hoya. En el 2011 no era momento de enfrentar a estos dos, ya que Canelo no tenía un nombre y el Jr. ya era campeón. Y así como era propio del campeón de defender su título, así lo hizo. Y lo hizo perfecto en tres ocasiones, las cuales lo enrachaban bastante bien y lo perfilaban para algo realmente histórico. La gente ya presentíamos que teníamos a un ídolo enfrente a nosotros. Llegó el 2012 y al Jr. le tocó enfrentar a un argentino sorprendente. Madre mía. Sergio El Maravilla Martínez. Esa fue una pelea formidable. El argentino lo dio todo, no lo dudo, pero hay que reconocer que esta pelea se la robaron al Jr. claramente. La pelea estuvo durísima para ambos lados. El Jr. usó mucho el contragolpe y en el último round el Jr. derribó dos veces a Sergio Maravilla Martínez. Dos veces, dos veces cayó al suelo y ya todos pensábamos que el Jr. se llevaría la gloria a su casa. Pero a pesar de que el Jr. derribó dos veces al argentino, los jueces malamente le dieron la victoria por una increíble decisión unánime a Sergio Maravilla Martínez. Despojando tristemente así al hijo de Julio César Chávez de su campeonato mundial. El robo del año definitivamente. ¿Y tú recuerdas esta pelea contra el Maravilla? Escríbeme tu comentario aquí en la cajita de comentarios. Y muchas gracias también por sus supers que nos inspiran muchísimo. Y después de este robo, el Jr. peleó cinco veces más. Y de esas cinco veces perdió una pelea. Y por otro lado, el canelo crecía como la espuma. Seguía creciendo y creciendo. Y este era el momento, entonces sí, de enfrentar a los dos boxeadores. Sí, hasta el 2017. Seis años después de que el Jr. fuera campeón. Cuando el Jr. ya venía en un declive. Sin duda alguna, el Jr. a pesar de venir en un declive, veía este combate como su reivindicación, su salvación. Ya que si ganaba, tendría la oportunidad de aspirar por algún título mundial de nueva cuenta. Ya que quien ganara de este pleito, sería retador mandatorio del campeón mundial en ese momento, Triple G. Era la oportunidad del Jr. para tocar la cima del mundo de nueva cuenta. Y el canelo en este tiempo estaba con una muy buena racha. Sus mejores momentos sin duda alguna. Ya que al momento de pelear con el Jr., el canelo ya le había ganado a Matthew Hatton, a Shane Mosley y a Miguel Cotto. También había perdido vergonzosamente contra Floyd Mayweather. Así que en el 2017, las cosas ya habían cambiado dramáticamente para el Jr. En esta ocasión, el Jr. no era el favorito lógico, pero sí era el favorito sentimental de la afición. El Jr. se fajó como los grandes e hizo una gran pelea. Recibió mucho castigo, pero peleaba como si el castigo de su padre fuera aún mucho peor. No hay peor castigo que la mirada de un padre decepcionado de su hijo. Así que el Jr. sacó la pelea honrando a su padre, pero a pesar de todo su esfuerzo, Canelo se impuso por puntos. Canelo se llevaría la decisión unánime, dejando al Jr. lejos de toda posibilidad de aspirar por otro título mundial. Esta pelea contra el Canelo sepultaría la carrera de Julio César Chávez Jr. Y pondría al Canelo como el máximo referente del boxeo mexicano. Y así fue como el Canelo llegó a la cima, un éxito que sin duda lo ha trabajado. Quizá algún día dejemos el rencor por ganarle a nuestro querido Jr., pero la verdad su actitud arrogante no hace fácil la conciliación con el respetable público, quienes somos demasiado celosos y demandantes. La afición mexicana en el boxeo es la más generosa, pero la que más demanda resultados. Y por cierto, si acabas de llegar al canal y eres nuevo, y sigues sin suscribirte porque te da flojera, entonces suscríbete ahora mismo, actívate, suscríbete, este es el momento, suscríbete a RichieBlock porque este es el momento de hacerlo. Toca la campanita porque si no es hoy, es nunca. Activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. Muy en el fondo del consciente colectivo, odiamos al Canelo porque le ganó al Jr., a quienes considerábamos como el verdadero ídolo del pueblo. A la defensa de Saúl Álvarez, tengo que decir que él hizo lo que tenía que hacer, se mantuvo enfocado en llegar a la meta, se concentró y Dios lo terminó favoreciendo. Canelo venía desde abajo, mientras que el Jr. había nacido en un pesebre de oro. No obstante, el Jr. se ganó el corazón de la afición por su manera de ser, no por su manera de boxear. En cuanto a su estilo, a pesar de que emulaba 100% el estilo de su padre, el Jr. tiene un corazón de fuego que no heredó de nadie. Él así es. El corazón y la garra que pone en todas y en cada una de sus peleas es un don que Dios le dio, el don de ser un guerrero. Don que necesitará mucho en estos momentos para seguir adelante. Después de pelear contra Canelo, el Jr. cayó en una profunda depresión al no poder llenar las expectativas tan altísimas de su padre, el César del boxeo. Hay gente que se le mueren los hijos, o están en la cárcel y los va a ver. Eso es una basura como cuando golpeaba a mi mamá, es una basura. Peleó seis veces más después de Canelo y la mayoría de las peleas las perdió. Inclusive, perdió contra la leyenda de las artes marciales mixtas y uno de mis peleadores favoritos de todos los tiempos, el brasileño La Araña Silva, quien barrió con todos en la UFC y era reconocido por su estilo muy poco ortodoxo pero letal. El brasileño Anderson Silva hizo ver muy mal a Jr. Le dio una terrible paliza a un Jr. que se veía muy desubicado y fuera de ritmo. En esa pelea, el Jr. carecía de timing. En esa pelea contra la Araña Silva, que fue el 19 de junio del 2021, la afición, tristemente, nos dimos cuenta que los buenos tiempos de Julio César Chávez Jr. habían pasado y la oportunidad de volver a ser campeón del mundo se le fue simplemente como agua entre sus dedos. El Jr., a partir de aquí, sería protagonista de una serie de escándalos vinculados con sus problemas de depresión y con sus problemas con el abuso de sustancias que su propio padre ha reconocido ante diversos medios. Los problemas de adicción del Jr. son más que obvios. Hace unos días, como ustedes saben, el Jr. fue arrestado. Lo pusieron en custodia en una prisión de Los Ángeles debido a que en su casa tenía un arma fantasma. Sí, un arma fantasma de alto calibre. La ilegalidad aquí radica en que las balas de esta arma no pueden ser rastreadas. Literalmente, uno podía liquidar a quien sea y jamás la policía encontraría rastro alguno. No habría evidencia. De ahí que al Jr. se le fijó una fianza, la cual ya pagó y podrá enfrentar el resto del proceso en libertad en su casa. Inmediatamente de que el Jr. salió de la cárcel, su esposa le pediría legalmente el divorcio. Y nos preguntamos muchos si acaso no habrá sido la esposa del Jr. la que dio el pitazo a la policía. La versión oficial nos habla de que uno de los fans del Jr. habló a la policía durante uno de sus en vivos. Según esto, el fan estaba preocupado por el estado mental del Jr. Y la policía llegó a la casa del Jr. y Julio César Chávez Jr. los dejó entrar amablemente y encontraron ahí el arma fantasma. Así que tuvieron que proceder a su detención. Las coincidencias no existen y siempre hay gente mala leche. Y lo que despierta la suspicacia es la velocidad en la cual le pidieron el divorcio al Jr. Da la impresión de que le pusieron un 4. Pero ¿tú qué opinas? Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Ya saben que en este canal su opinión sí cuenta a todos los leemos. Como sea, estamos seguros de que todo es para bien y que todas las cosas pasan por algo. Y en que cada cosa que no sucede hay un mensaje personal para cada uno de nosotros. Esta experiencia sin duda le servirá mucho al Jr. ya que de aquí o termina de hundirse o se va hacia arriba y endereza su vida. Esta crisis puede ser una gran oportunidad para el Jr. para limar las perezas con su padre y que se reconcilie con su papá. A mí me gustaría ver al Jr. reconciliarse con su padre, quien se ve que solo quiere ayudar a su hijo, pero no sabe cómo. La familia todo lo vence y en este momento hay que apoyar al Jr. ya que se ve que es una persona noble. Nos ha demostrado con los años que es bueno y que tiene nobles sentimientos. Lo malo, y según sus propias palabras, es que lo rodea pura gente que nada más lo usa, nada más lo utilizan y lo vuelven a jalar a la cubeta con los demás cangrejos. El Jr. se ha convertido en un peleador de culto, de esos peleadores que no necesitan ser el mejor libra por libra, no necesitan tener la mejor técnica y no necesitan ser indiscutido de nada. El Jr. se ganó el cariño y el respeto del respetable público tan solo por ser él mismo. El Jr. después de perder contra la leyenda del UFC, el brasileño Anderson Silva, la araña, pues el Jr. lo volvió a intentar. Lo hizo el mismo año, en diciembre del 2021. Esta vez pelearía contra David Segarra, una pelea la cual ganó el Jr. por decisión unánime. Una pelea en la que se veía lento pero con las mismas ganas de siembre, la garra y el poder es lo último que se pierde. El Jr. entró y salió de rehabilitación varias veces después de esto, pero al parecer los problemas lo sobrepasaron y en este momento el Jr. es más influencer que boxeador. El Jr. trata de encontrar su camino en un mundo que no entiende, un mundo que le exigió calzar los mismos zapatos de su padre, pero que al no hacerlo nadie le reprochó nada. No pasó absolutamente nada, ya que el Jr. es más amado y más respetado que el mismo Canelo Álvarez. Y la razón es muy simple, el Jr. es humilde a pesar de haber nacido en una cuna de oro. Y eso quiere decir que el Jr. no está corrupto y dentro de todo es un boxeador limpio. Julio César Chávez Jr. al momento lleva un récord profesional de 53 peleas ganadas, 34 de ellas por knockout, 6 derrotas, 2 de ellas por knockout y un empate ante el mexicano Carlos Molina. El Jr. tiene una efectividad noqueadora del 64.15%, el físico lo tiene, tiene físico para el boxeo. Dios le dio un metro ochenta y tres de altura con 185 centímetros de alcance. El Jr. tenía la genética para brillar como el más grande astro en este deporte. Lo tuvo todo y al final el Canelo le ganó, ganó la disciplina. El Canelo es muy disciplinado y eso hay que reconocerlo, pero de eso a que sea ídolo no lo creo. A mi gusto, el Jr. es más ídolo que Canelo. Mi peleador de culto favorito de todos los tiempos, el mexicano Julio César Chávez Jr. Sí señor. Mi querida audiencia, muchas gracias por acompañarnos durante este video. Gracias por su preciado tiempo. Si este video te ha gustado y te pareció bueno nuestro contenido, te pido de favor que compartas este video en todas tus redes sociales. Esto nos ayudaría mucho a seguir creciendo y a llegar a los cien mil suscriptores. Richie, mi amigo, mi hermano, mi vecino, gracias por darme la oportunidad de trabajar contigo en YouTube. En este trabajo sí me aprecia la gente. Este trabajo sí me gusta. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del Creador, porque sin Dios no somos nada.